Ares, cambios y divisas, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. San Gil Carrera 9, 984, local 101. Ares, confianza y seguridad. Los esperamos. El dólar en casa de cambio en par medio se compró a 3.730 pesos y se vendió a 3.850 pesos. Por su parte, el euro se compró a 4.130 pesos y se vendió a 4.360 pesos. La tasa representativa del mercado se robó en 3.765 pesos con 67 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos de hoy, 23 de marzo del 2022.